L'École des Métri es un proyecto que creo nace a instancias de Italia. L'École des Métri en este momento involucra Portugal, Italia, Bélgica y Francia y cada año se decide un maestro, un artista europeo o no para coordinar el proyecto. A mí me han propuesto hacerlo este año y es bastante impresionante viendo los antecedentes y los maestros que lo han hecho antes. El trabajo es muy caótico, pero bueno, tratándose de un tipo de teatro como el que yo propongo, un teatro basado en las leyes de la autoorganización de los sistemas biológicos, es decir, estructuras que están vivas y que por lo tanto se organizan solas para poder sobrevivir a la catástrofe. Esto es razonable, pero es muy complicado. Las diferencias lingüísticas no son menores porque se da una situación muy singular. Quienes venimos de países más periféricos o con lenguas más minoritarias, sobre todo yo que hablo español y los portugueses, hablamos casi todos los idiomas. Hablamos un poquito de italiano, un poco de francés, naturalmente inglés, que es la lengua común, pero quienes vienen de Francia o de Bélgica solo hablan francés, por ejemplo. Una situación lingüística muy compleja en la que a veces es muy difícil decidir en qué idioma nos vamos a entender y a partir de aquí hasta ahora solo estamos gozando de las desventajas de Babel y de casi ninguna de sus ventajas, pero esperamos que ya que esto aparezca. Yo me estoy concentrando sobre todo en la capacidad que los actores tienen de transformarse en artistas para narrar o contar su propia historia, no su historia biográfica, sino que ellos mismos sean entendidos como artistas con un trazo particular. Hay un mito muy común en el trabajo del actor, que es que el mejor actor es el que puede representar más personajes. Esto es muy curioso porque en otras áreas del arte a un pintor no se le pide que pinte como otro. Uno no le dice a Picasso, bueno, esto está bien Picasso, pero ahora vamos a pintar de otra manera. A un músico, cuando descubre una forma de componer, una forma de relacionarse técnicamente con su arte, se lo valora justamente por su especificidad. Mientras que los actores, en general, su trazo personal está desvalorizado. Se les dice, esto ya te lo vi, ahora quiero verte haciendo algo diferente. Como si el actor tuviera que ser un envase vacío que se pone maquillaje, pelucas y que hace de otras personas. Yo estoy tratando de revertir ese mito y de ofrecerles a los actores un espacio donde nos muestren su singularidad artística. Y a partir de esta singularidad, construyo escenas, construyo texto, construyo situaciones. El tema es un mito relativamente reciente que es el fin de Europa. El fin de Europa, en principio como unidad monetaria y como asociación comercial. Pero justamente por qué el único valor que tenemos es el económico y por qué cuando entra en crisis económica esta unión de culturas, se habla de manera desembozada del fin de Europa. Lo cierto es que como L'Ecole de Maître es un proyecto de muchísimo prestigio, la selección ha permitido encontrar actores formidables, actores fantásticos. Yo realmente me encantaría poder trabajar con todos ellos como una compañía. Son actores muy buenos. Se adaptan muy fácilmente a este espacio de libertad que uno les ofrece. porque son actores muy formados, con muchísimas ganas de producir teatro, muchísimos deseos. ¡Dai! ¡Dai! ¡Dai, Daniela! ¡Dai, Daniela! Creo que es una idea muy buena. Me acuerdo con ti. Me acuerdo con ti, Tom. Me acuerdo con ti, Sue. ¡Dai, Daniela! ¡Dai, Daniela! No es un espectáculo escrito y dirigido por mí. Es el choque entre mis deseos y el poco tiempo que tenemos y los deseos de estos actores. Vamos a presentar teatro. La gente puede venir, sentarse y ver teatro. Y luego veremos si es lo suficientemente extraño, lo suficientemente atractivo, lo suficientemente complejo como para resistir a la mirada de ese público. ¡Guau! ¡Newsior! Y, ¿otá, Carlos satisfy? ¡Mádad, Carlos! ¡Méjura! ¡Méjura! ¡Así, ¡Yostала! ¡Anda! ¡Ok! ¡ kurt. ¡Nor a though no! ¡Va den! ¡ Punkté! ¡Cueven en todas partes! Más. ¡G muito bien! ¡Feça aagh! ¡Calma! ¡Relícios! ¡Nos de silen啦ñá! ¡No la persa! Gracias por ver el video.